En el tercer fin de semana del mes de julio, la ocupación hotelera en los destinos de Cancún y Puerto Morelos registró 82.6% en centros de hospedaje sobre la franja de playas, en tanto que para los moteles de la zona centro se situaron en un 72.7% de ocupación, de acuerdo con datos proporcionados en su sitio web por la Asociación de Centros de Hospedaje, que preside Roberto Cintrón, que alertó por cierto sobre el próximo arribo de una mancha de Sargazo del tamaño de la isla de Cozumel. Con base en imágenes satelitales, la red de monitoreo de Sargazo informó que incrementó el recale de Sargazo 250 kilómetros de las costas de cinco municipios de Quintana Roo. La problemática del Sargazo está provocando que el sector hotelero se tenga que reinventar con opciones alternativas para mantener los niveles de ocupación, tras bajar las tarifas entre un 15 y 25% para intentar no perder turistas. Ahora los hoteles de Riviera Maya optan por trasladar temporalmente a los huéspedes, a otros alojamientos de la misma cadena o incluso otras en donde las playas se encuentran limpias de Sargazo. En estas vacaciones de verano, los turistas que se alojen en hoteles dejarán una derrama económica de alrededor de 5.685 millones de dólares, lo que representa un incremento del 10.3% respecto a lo registrado el año pasado, informó el secretario nacional de Turismo, Miguel Turco Márquez. Con imágenes de Eduardo Solís, informó para Notivisión, Héctor Bello. Gracias. 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 Gracias.